Nunca se ha empleado ninguno de los tres padrinos, y que es mi línea favorita del libro, cuando dice, un abogado con su cartera puede robar más que un millón de hombres armados, que esa es una de las frases maestras de Mario Puzo. Bueno, aquí vamos a ver todas esas cosas y mucho más. Y hay algo a nivel anecdótico que habla muy bien de la fidelidad o de las fidelidades, como decía antes Juan Cobos, a todos los niveles de Polonsky, y cuando después de que la cafa de brujas amaina, él deja de ser un blacklisted, tiene la posibilidad de hacer una película. Un hombre comprometido de su tiempo, como lo sigue siendo ahora, como Robert Redford, no duda en decir, aquí está mi mano, vamos a intentar hacer la película, El valle del fugitivo. Él elige como protagonista a Robert Blake. Era el que hizo de niño cuando John Garfield se suponía en un moresque que era un chavalín. Cogió exactamente al mismo chico que él había cogido para encarnar a John Garfield de pequeño. Luego, evidentemente, desaparecían las primeras imágenes y ya John Garfield era el protagonista de un moresque. El niño era Robert Blake. Ese es el protagonista de la película de decir a Billy Boy que estoy aquí o El valle del fugitivo. Es una película en este sentido, El valle del fugitivo o esta otra, donde hay un apego al ser humano. Yo digo que a valores hoy perdidos o prácticamente desconocidos. Se puede estar o no de acuerdo con la idea y la ideología de Polonsky, pero desde luego hay que estar con él en cuanto a la honestidad y a su mirada de frente a lo largo de toda su carrera. Esta es una película extraordinaria que las nuevas generaciones que han ido llegando han ido descubriendo sin ninguna duda. Y yo creo que Force of Evil, bueno, como dicen mis amigos, va a ser una verdadera sorpresa para el que no la conozca. Es una película negra realmente distinta a todas. Con todos ustedes, Force of Evil, de Abraham Lincoln Polonsky. Bueno, aquí venimos, aquí venimos otra vez, después de ese mundo de película negra, aquí con el humo de Juan Manuel de Prada que no ha parado durante toda la proyección, como tiene que ser, no te lo digo como... Bueno, bueno. No, naturalmente, como crítica, sino que en las buenas películas negras ya has visto lo que se fuma, cuánto se fuma. Pero yo me quedo con las dudas de si es o no es una película negra. Es una película política también. Es una película, eso que se llamaba antes, cine social. Son muchas cosas, ¿no? Es del año 1948-49, cuando esta película se distribuye en Estados Unidos y, como saben ustedes, nunca se estrena en España, pues es el mismo año, coincide en las librerías con el Aleph de Jorge Luis Borges, lo cual no está nada mal. Y el cine, en cambio, que se premiaba entonces y que estaba muy bien visto por la Academia, por ejemplo, pues Hamlet de Lorenz Oliver, obtiene el Oscar de la Academia a la mejor película extranjera, ¿no? En cambio, una película que gana el Oscar y que vota a la Academia es El Político, de Robert Rosen, es decir, que estamos en la ebullición de ese nuevo tipo de cine y que, como decíamos en la presentación, a mí me parece que más que las ideas políticas, lo que no le gustaba a la industria norteamericana era la visión que daban de la búsqueda del dinero, del éxito por encima de todo, es decir, que estaban rompiendo los ideales que estaba soportando el cine americano, aunque bien es verdad que estos ideales venían, de alguna manera, directamente del New Deal. El Festival de Cannes otorga su Palma de Oro, la película El Tercer Hombre, de Carol Reed. Muere exiliado en Francia, el lingüista catalán Pompeu Fabra. Se estrena en Broadway el musical South Pacific, de Roger y Hammerstein, un auténtico clásico. Muerte de un viajante, Arthur Miller, gana el premio Pulitzer. Estamos en una época donde hay una gran potencia creativa, ¿no? Sobre todo analizando hasta el final la sociedad norteamericana. Jack LaMotta arrebata a Marcel Serdán el título mundial de Los Pesos Pesados. Como saben todos ustedes, Jack LaMotta, le hemos visto una estupenda película incorporada por Robert De Niro en la película de Maris Corsese, El Toro Salvaje. Es una estupenda película también de boxeo, de crítica social y panorama un poco que está emparentado de alguna forma con Polonsky. Además, él siempre lo ha dicho, ¿no? Ese tipo de películas negras y ese tipo de película en concreto como la de Polonsky le habían influido en su dramaturgia en blanco y negro de aquella época. En Asturias, una explosión de Grisú en el Pozo María Luisa causa la muerte de 16 mineros. Margaret Mitchell, autora de la novela Lo que el viento se llevó, muere atropellada por un coche en Atlanta. Mao Zedong, entonces se decía Mao Zedong, ¿no? Anuncia en Pekín la fundación de la República Popular China. El boxeador francés Marcel Serdán, campeón del mundo, del peso medio, muere al estrellarse en las Islas Azores el Constellation de Air France que le llevaba a Nueva York. Y también muere el empresario y mecena Salomon Guggenheim, cuyo museo de Nueva York tiene hoy sedes en Venecia y sobre todo en Bilbao, donde se ha construido por parte de Gery uno de los edificios, como se quiera llamar eso, más fascinantes de este final de siglo. Yo creo que solo merece la pena, o sea, que merecería la pena, aunque solo fuera a ir a Bilbao para ver el Guggenheim, porque realmente es un asombro. Y sobre todo si se ve con una cierta distancia desde la ría, en un día en donde el atardecer puede, no sé, alumbrar de plata ese edificio, a mí personalmente me parece fantástico. No sé si a vosotros os gusta tanto el Guggenheim de Bilbao, pero es una verdadera maravilla. Es casi como San Mames. Sí, ¿eh? No, es mucho más bonito que la catedral. Yo creo que sí. Y nada, pues aquí estamos, puedes decir, ya que entra muy dentro de tu campo, que es exactamente el verso blanco, porque esta es la única película que yo sepa que está escrita en verso blanco. Naturalmente, al ver la doblada, eso se pierde, pero es una cosa realmente espectacular, ¿no? Nunca se había hecho en el cine. Sí, no, la verdad es que es una cosa muy curiosa y que además yo creo que plantea un tema de discusión muy interesante, ¿no? Que es como unos directores o unos cineastas tan ideologizados, digamos, sin embargo tienen una gran preocupación estética y una gran preocupación estilística, es decir, aunque evidentemente es una película con una tesis política, social, etcétera, etcétera, en todo momento hay una gran voluntad de estilo y esa voluntad de estilo que se aprecia mucho en la manera de fotografiar, en la manera de rodar, de colocar la cámara, se nota también incluso en el guión, que efectivamente está escrito en verso blanco. El verso blanco, como sin duda nuestros espectadores sabrán, es el verso que conserva el ritmo, que conserva la medida, pero no tiene rima. En este caso creo además que está escrita en decasílabos, en decasílabos, lo cual es un choque, ¿no? Entre la materia que nos narra la película, una historia sórdida, una historia dura, una historia de violencias contenidas o explícitas, y esa preocupación formal y literaria que tiene Abraham Polonsky, que lo vimos también presente en Cuerpo y Alma, que era un guión muy literaturizado y que aquí de nuevo se repite, ¿no? Oye, estábamos viendo por el año, que es el año 49, que El Político, que también se ha puesto aquí, la película escrita y dirigida por Robert Rosen, coincide en el tiempo con el Force of Evil, es el éxito del teatro, es la muerte de un viajante, la sociedad americana estaba con un vigor, con una fuerza tremenda, desmedida. Esta película además es contemporánea exactamente de la ciudad desnuda, de Dazen. De Dazen. Claro, y además es el año 48, que alguna vez había que hacer un homenaje, porque ha salido aquí varias veces en varios coloquios, es que es un año espléndido, donde se dan, aquí hemos puesto varias películas de ese año, es el año de la dana Shanghái, es el año de la de Caixón sin salida, y empezamos a enumerar ese día el recuerdo, y ese es un año que se produjo una cosecha impresionante, casi todas de cine negro, casi todas, una visión muy, muy crítica del poder del dinero, de la sociedad, porque se perdían una de las cosas, es decir, que, por ejemplo, Poloski, en ese libro de tiernos camaradas, que todo el mundo pensó que era referido a los comunistas, y sin embargo el autor en el prólogo dice que no, que fue una frase, se da el título de una película de Ginger Rogers, sin embargo tiene un camarada, tierno camarada, era como llamaba Stevenson a su mujer, Stevenson llamaba a su mujer tierna camarada, y esto lo ha tomado así, y dice que de ahí sale la cosa, no del camarada comunista, pero dicen siempre, Poloski, primero, que ellos, les parecía que el New Deal era lo bastante a la izquierda como para poder trabajar dentro de él, para mejorar la sociedad, porque yo creo que Poloski lo que tiene es una postura ética impresionante, todo el tiempo, es decir, que hay un momento que recuerda también que David Raskin le pidió, por favor, dice, bueno, como a ti ya te ha nombrado todo el mundo como comunista, no te importa que yo ponga tu nombre y así ya doy uno más para que me liberen de toda esta carga, y Poloski dijo, el que es una rata lo será toda la vida, y dice, pero es que yo te daría dinero a cambio de esto, dijo, no, que te puedas de tu dinero, yo seguiré con mi pobreza, pero no quiero saber nada, y otra cosa muy importante de esta... ¡Gracias por ver el video!